Hola, ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Seis de abril del dos mil veintiuno son las seis de las seis con ocho minutos de la mañana y el video es muy rápido, es básicamente para hablar un poquito acerca de los que no han recibido tanto la carta de aceptación como la carta de rechazo, así como aquellos que ya recibieron la carta de aceptación y no les llegaron todo lo que subieron, ¿No? O sea, subieron tantos cursos y no se los aceptaron, subieron movilidad académica y no se los aceptaron, ese detalle lo vamos a comentar, y aquellos que cumplen con todos los requisitos y los rechazaron. Repito, es un video muy breve, así que vamos a arrancar con esta situación. Antes de empezar, déjame saludar a las personas que siguen apoyando el crecimiento de este canal, que siguen apoyando a este creador de contenido, a este youtuber, que en verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, y ahí están apareciendo, gracias a Marco Calvo, Araceli Aragón, Claudia Reina, Luz Reyes, Sugei Agosto Espejo, y Marichuy Onosun. Muchísimas gracias en verdad a cada uno de ustedes, a los que den like, a los que comparten la información, no es obligatorio que te hagas colaborador, pero si lo quieres hacer, aquí abajito hay un botoncito que dice unirme, dale clic, está la información, y si no, con tu like, con tu compartida en redes sociales, con tu comentario, es más que suficiente, porque hay personas que dicen que los obligo, no, todo esto es a voluntad propia. Bien, a ver, vamos a empezar, primero, resulta que me puse en contacto con algunos compañeros que están cerca de Luzicam, que tienen como información, y recuerdan que les había compartido la información que ellos tenían que subir o entregar la base de datos a Luzicam Nacional a más tardar el 31 de marzo, pues existió prórroga por parte de Luzicam. No tengo el oficio, me encantaría tenerlo, pero no lo tengo en esta ocasión a la mano, pero déjame decirte que Luzicam les dio hasta el día 9 de abril, 9 de abril para cerrar esta parte del registro de admisión. Primero empecemos por admisión, ¿ok? Entonces, oiga, profe, es que a mí no me ha llegado todavía la respuesta si es carta de aceptación o es carta de rechazo. No te preocupes, te tendrá que llegar a más tardar, ya como fecha límite, 9 de abril. Cada estado, en verdad, le está costando mucho trabajo realizar los registros, y se están tardando demasiado tiempo, por eso es que han existido prórrogas en diferentes aspectos. En este caso, ellos tienen que cerrar el registro del estado para mandarle la información a Luzicam nacional. La fecha límite, repito, es el día 9 de abril. Se abrió una prórroga. Ahora bien, no es obligatorio que tú recibas un correo electrónico de confirmación, en caso de que lo hayas mandado por plataforma o por correo electrónico. No es necesario. Puede ser que solamente entres a Venus, en el apartado de Venus, donde dice impresión de documentos, admisión en educación básica, ahí donde venga eso de impresión de documentos, dale clic y ahí debe de aparecer tanto la carta de aceptación o de rechazo. En algunos casos, en algunos estados, no la tienes que mandar. Esa ya es más que suficiente y te tienen que habilitar el curso de la nueva escuela mexicana. Profe, a mí ya me acaba de llegar hace poco la carta de aceptación, pero no me han habilitado la liga del curso de la nueva escuela mexicana. También mencionan que una vez que te llega a ti la carta de aceptación, tienen que pasar unos días en lo que la información llega a LUCICAM nacional para que te habiliten el curso. ¿Ok? Entonces, tú con calma, tú no te preocupes, se te tiene que habilitar. En caso de que necesites o que existe una necesidad para de confirmación, tendrás que ponerte en contacto de dos formas. Número uno, con el LUCICAM nacional. ¿Cómo? Ya lo sabemos, mandando un ticket. ¿Están tardando en dar respuesta? Sí. Igual, el LUCICAM nacional no tiene la suficiente capacidad para darle respuesta a todos. Esa es una. Número dos, en Twitter, el LUCICAM de Twitter, nos dice que tenemos que entrar a la página de LUCICAM y aquí están los directorios de enlaces estatales de cada uno de los estados. ¿Qué quiere decir esto? Es el LUCICAM del Estado. Ejemplo, me quiero ir a Durango. Aquí en Durango encuentro que el responsable de LUCICAM es la licenciada Belia Graciela Hernández. Viene el número de teléfono de la oficina y vienen los correos electrónicos donde yo me puedo poner en contacto. Profes que no contestan. Desafortunadamente, estos son los únicos medios que puedo darte hasta este momento. La otra sería encontrar y buscar las redes sociales de la persona responsable. Ejemplo, copio el nombre de la licenciada Belia Graciela Hernández, me voy a Google, pego ahí el nombre y esperando que aparezca si existe algún Twitter, alguna red social o buscando la manera de conocer dónde puedo ver a la maestra Belia Graciela. Esta sería la única manera que yo te puedo decir para ponerte en contacto con ellos. Ok. Para los compañeros que son de promoción vertical, ellos sí ya tuvieron que haber entregado los documentos a LUCICAM nacional. Por ahí me comentaron que algunos estados todavía no terminan, son muy pocos los estados, pero la prórroga sería similar. A más tardar el día 9 de abril para que LUCICAM nacional tenga toda esa base de datos. Ok. Profe, yo cumplo con todos los requisitos, pero me rechazaron. Si a ti te rechazaron algún documento, algún curso o de plano te rechazaron, desafortunadamente no se puede hacer nada. Si tú te quejas, por ejemplo, en Twitter con el LUCICAM nacional, lo que te va a decir es que te quejes con el LUCICAM de tu estado, pero el LUCICAM del estado no tiene los controles de la plataforma para volver a habilitar el registro. Si la persona cometió un error humano, y esto es porque ha pasado muchísimos casos que me han comentado ustedes. De por ejemplo, tú cumples con todos los requisitos y resulta que la persona encargada que te revisó se equivocó, porque ya ha pasado. Hay personas que han ido a reclamar a la mesa y le dicen, sí, fue un error nuestro. Usted sí cumple con todos los requisitos. Una disculpa, pero se queda ahí en una disculpa. En algunas ocasiones les han dicho que les van a mandar por ahí información de si se pudo hacer algo. Desafortunadamente, se los digo desde ahorita, no se puede hacer nada porque ese registro se manda a la base de datos del LUCICAM nacional y quien tiene poder para poder habilitarlo y para poderlo corregir y les le puede dar ese poder al estado. Es el propio LUCICAM nacional y lo que está haciendo debido a la cantidad que sobrepasó esto por todos los procesos, sobrepasó la capacidad, están diciendo hasta aquí ya no puedo hacer absolutamente nada, no voy a abrir ningún preregistro o algún registro, así que en esta ocasión se queda de esa manera. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, qué injusto profe, porque estos cursos cumplían, yo cumplo con la experiencia que no me tomaron en cuenta y en verdad todos sus casos me los pueden dejar aquí abajo para que muchos se enteren de esta situación. Desafortunadamente, así está la cosa y si te puedes pelear, obviamente, puedes hacer un escrito, mandarlo a LUCICAM nacional, mandarlo a la CEP y puede ser una pelea de meses, ok, pero va a ser más un desgaste emocional, un desgaste físico, cuando al final la respuesta te digan que no se puede hacer absolutamente nada o tal vez sí, te puedan agregar el puntaje, pero este desgaste que te va a llevar sobre este elemento, te va a quitar tiempo de estudio para las valoraciones o para este, otros elementos que tú tengas presente. Pelearte con el LUCICAM es básicamente pelearte con la pared, así te lo digo desde ahorita, siento y en verdad, siento feo que algunos de ustedes me comenten ese elemento que les, que los dieron de baja o que algunos elementos no se los consideraron, esta es una experiencia de la que tendrán que aprender el LUCICAM, ya ha aprendido demasiado supongo yo, y guardarlo y la siguiente o el próximo ciclo escolar usarlo, ok, si en verdad quieren volver a participar, porque varios me lo han dicho, ¿no? Profe, ¿qué cree? Cursos que el año pasado sí me aceptaron, en este año no me lo aceptaron, o cursos que el año pasado no me aceptaron, ahora sí me aceptaron, algunos les hicieron caso, los cursos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunos otros no, pero todo dependía de quién era el que te registraba, ese es el detalle, ok. Entonces, esta es la información que les tengo para todos aquellos que me hacen esta pregunta, hay que esperar hasta el 9 de abril, para aquellos que no les ha llegado ni la carta de aceptación o de rechazo, pasando el 9 de abril tendrán que pasar unos tres días en lo que te habilitan la liga para realizar tres, cinco días para realizar el curso de la nueva escuela mexicana, o al menos decirte a qué grupo perteneces, ok. Bien, hasta aquí la información del día de hoy, cualquier situación adicional déjame aquí abajo, estaré checando los comentarios, cuídense mucho, denle like, compártanlo, y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, bye. Muchas gracias por haber visto este vídeo, recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, nada más ve a la campana y ponle todas, que no se te olvide darle like al vídeo, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs, y te dejo con las recomendaciones de estos vídeos. Cuídate mucho, bye. Gracias. 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 Gracias.